muchas veces y sin querer presionamos un atajo de teclado donde nos aparece esta cuadrícula que está aquí para ocultarla tienes dos formas vamos con la primera te vas al menú ver y vas a encontrar la opción que dice ocultar cuadrícula o control astilis con una pc esta sería la primera opción entonces ahora vamos con la segunda opción y es a partir de la versión 2017 en ilustrador tienes que irte a la opción que dice áreas de trabajo aspectos esenciales damos un clic ahí vamos a dar un clic para deseleccionar cualquier objeto que esté en el documento no tiene que estar nada absolutamente seleccionado y te vas al panel de propiedades o se va a activar el panel de propiedades vamos a buscar la opción que dice reglas y cuadrículas y vamos a dar clic en la segunda opción clic para ocultar y clic para desocultar